En el hogar de la familia Flores Celaya desde hace 28 años, cada diciembre se revive la natividad del Niño Jesús. 26 piezas artesanales, musgo, papel peña, luces y mucha creatividad son los principales instrumentos utilizados por don Eduardo Flores, su esposa y sus dos hijos para la instalación del nacimiento del Niño Dios. De casualidad cuando yo tenía la edad de 5 años llegó una tarjeta donde estaba representado el nacimiento y así fue como inició aquí en este, justamente en esta pieza, en esta casa, en este hogar, el nacimiento. Se colocó esa tarjeta en una caja y se le puso un respaldo y así inició el nacimiento. Luego una vecina nos trajo una pieza pequeña de un Niño Dios y eso es lo que colocábamos nada más durante la fiesta de Navidad. Y ya cuando fuimos creciendo, pues que buscamos cómo comprar unas piezas del nacimiento. Por supuesto, no puede faltar la participación de los tres reyes magos, quienes llevan incienso, mirra y oro, guiados por la estrella de Belén, en busca del salvador del mundo. Estamos representando la Sagrada Familia de Nazaret, ¿verdad? El poderle enseñar a nuestros hijos de que Cristo ha nacido. Nosotros como familia vamos a la iglesia. Después de que nosotros venimos de esa Eucaristía, venimos a cenar en familia, en el comedor, ¿verdad? Como toda familia cristiana lo hace. Y para después esperar a las 12 para poder colocar al niño en el pesebre. La participación de los niños porque ellos nos ayudan aunque sea a pasar un alfiler y así uno les va inculcando el amor a esto porque se ha perdido realmente la tradición de los nacimientos en los hogares. Este nacimiento, al igual que todos los que han sido colocados en los hogares chinandeganos, representan la fe, amor y respeto de las familias católicas que celebran la Buena Nueva, el nacimiento de Jesucristo. Lo instalamos después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en esos días, y lo quitamos en sí después de la fiesta de Candelaria, que es el 2 de febrero, con la presentación del niño en el templo. La familia Flores Zelaya comparte estas fechas en unión con sus seres queridos, vecinos e iglesia que frecuentan, manteniendo vivas las tradiciones y costumbres navideñas del pueblo nicaragüense. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, Lo que se vive.